Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh VTR, muévete sin preocupaciones, IST, tu mutualidad, Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad, Pullman Bus Costa Central, Te Lleva a Tu Destino, e Internet Fibra Intel, presentamos Quinta Visión Noticias. La seguridad es un souvenir, nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños, IST, contigo seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre Santiago y la región de Valparaíso, con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tavo, San Antonio, Los Andes y San Felipe, contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central, Te Lleva a Tu Destino. En tu verano, en todas. Fibra Wi-Fi Total Entel, con 500 megas por 14.490 pesos para que juegues de local donde tú quieras. Contrata la mejor fibra hogar en Entel.cl y refrescate este verano. Entel, contigo en todas. Consejo Municipal de Limache aprobó por unanimidad Plan Comunal de Seguridad Pública para el periodo 2023-2026. Evento en Barrio Puerto de Valparaíso ofrecerá a porteños y turistas la degustación de calugas de pescado. Se instaló reloj que mostrará la cuenta regresiva para el inicio de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. En la entrevista de nuestra edición central de noticias, nos acompañará Lorena Cofré, Ceremi de Salud con quien estaremos conversando sobre la presencia de fragata portuguesa. Y lo más importante, recomendaciones para no tener contacto con esta, denunciar cuando se avista. Bueno, le invito para que se quede con nosotros mientras que, por lo demás, agradecemos la sintonía y su preferencia de informarse con nosotros. Vamos entonces ahora con el detalle del trabajo de nuestro Departamento de Prensa. Consejo Municipal de Limache aprobó por unanimidad Plan Comunal de Seguridad Pública para el periodo 2023-2026. Por unanimidad, el Consejo Municipal de Limache aprobó el Plan Comunal de Seguridad Pública para el periodo 2023-2026, instrumento que se elaboró tras conocer la opinión de los vecinos sobre este tema, cumpliendo con lo establecido en la Ley 20.965. Vale recordar que entre marzo y agosto de 2022, 70 encuestadoras recorrieron cada uno de los sectores de la comuna para entrevistar a vecinas y vecinos, estableciéndose algunos datos relevantes como que el 42,4% de los encuestados percibe que su sector es seguro, el 57,2% de los encuestados presencian constantemente al personal de Seguridad Pública Municipal en sus sectores, y que el 49,3% de los encuestados indicó que quiere mayor presencia policial en su barrio. Poder contar con una mayor dotación de personal, mayor cantidad de vehículos, incentivar aquellas campañas ciudadanas que son relevantes para definir tareas preventivas en aquellos delitos que son de más alta connotación pública, como el tema de robos de vehículos, algunas incivilidades que hoy día se producen también en nuestra ciudad y que son necesarias a abordar a través del trabajo que podemos desarrollar desde nuestro Departamento de Seguridad Pública, a través de nuestro trabajo que desarrollamos con el 1459, que es el Fono de Denuncia, poder motivarlo aún más, poder informarlo más hacia la comunidad, para que de esa manera entendamos todos que la temática de seguridad nos involucra como un trabajo conjunto. A partir de estos resultados, tres son los pilares en que se fundamenta este plan comunal. Disminuir el número de incivilidades, prevenir la violencia intrafamiliar y disminuir la ocurrencia de distintos delitos en Limache. Ya no tenemos que ceñernos a un plan que se va a mantener lineal y que muchas veces no abordaba la problemática del delito que iba mutando. Hoy día sí, hoy día podemos evaluar año a año, y año a año ir haciéndole estas correcciones sin tener que perder la vigencia del plan. Y eso nos permite ir reestructurando este plan y reestructurando las metas. Lo ideal es que, en el caso del municipio, por ejemplo, nosotros tenemos mucho trabajo en materia de prevención. Prevenir el robo de especies al interior de los vehículos, el robo de la vía pública, y a través de campañas nosotros pretendemos ir bajando estos índices, que ya hemos tenido muy buenos resultados. Este instrumento define las estrategias y acciones para la prevención de delitos e incivilidades, que, según las denuncias interpuestas y datos del Centro de Estudios y Análisis Delictual, más ocurren en la comuna de Limache. Evento Gran Calugada en Barrio Puerto de Valparaíso ofrecerá a porteños y turistas la degustación, precisamente, de calugas de pescado. Valparaíso tiene festival, pero de la caluga de pescado. Por primera vez se realizará la Gran Calugada de Barrio Puerto, un evento abierto a la comunidad y que durante el domingo 19 de febrero, a partir de las 11.30 horas, tendrá una serie de actividades para el disfrute de los porteños y turistas. Teníamos que reactivar este barrio, y la única forma de poderlo reactivar es saliendo a la calle, ocupando los espacios que nos entrega la comunidad. Salimos a la calle con una gran calugada, digamos, al barrio Puerto, y además hacemos un festival barrial, digamos, donde van a existir los artistas regionales de Valparaíso que van a estar participando de esta. Con la calle Cochran como protagonista serán 1.200 las calugas que se ofrecerán a los asistentes. Los más de 130 kilos de pescado serán dispuestos de parte de la pesca artesanal y presentados en una degustación de lo que denominan la ruta gastronómica de las calugas de pescado, pasando por restaurantes como la Taberna de Oscar, Restaurante Liberty, Morena Bistro, entre otros. El municipio ha estado trabajando en materia de gestión, en lo que ha sido cierre de calles, el tema de sonido, la misma difusión, hemos estado difundiendo ampliamente el evento, y por supuesto también la relación del municipio con la Giva Arrepuerto trasciende a la realización de esta actividad, o sea, hemos estado vinculándonos con ello en distintos tipos de acciones para poder mejorar y poder potenciar la reactivación económica. Desde la Dirección de Desarrollo Económico, por ejemplo, se han revisado las ordenadas, los pagos de patentes y otras cosas que han sido importantes para poder sostener la reactivación económica no solamente de este sector, sino que también de otros lugares de Valparaíso. Para el desarrollo del evento se cerrará el acceso de vehículos desde las 9 hasta las 18.30 horas, desde la Plaza Chaurren hasta Plaza Sotomayor. Junto con las actividades gastronómicas, habrá una ruta turística por el barrio puerto, una terraza de libros y antigüedades, muestras y talleres de danza. La Asociación Gremial Barrio Puerto fue beneficiario del programa Gremios, Fortalecimiento Gremial del año 2022, 2022, y dentro de sus actividades está justamente hacer este evento que se va a realizar el día domingo 19, que va a ser durante todo el día, pero que también ha incluido otras actividades de manera asociativa, como por ejemplo la restauración o la reposición de toldo en varios comercios. Excelente que se puedan realizar este tipo de actividades, sobre todo en el verano, para ir captando mayor cantidad de turistas y locales. Esto también está hecho para los vecinos que puedan venir a disfrutar el día domingo. Nosotros como región de Valparaíso seguimos liderando en la llegada de turistas, tanto nacionales como internacionales, en este verano estamos haciendo un cierre hasta el momento bastante positivo, queremos seguir así, y este tipo de eventos logran eso. Además del resto de actividades, los asistentes podrán disfrutar de un festival musical de boleros y cuecas, junto a reconocidos artistas locales como la Luce Griseño y sus JC, las Joyas del Pacífico, los Mensajeros, entre otros. Los organizadores aprovecharon la instancia para invitar a la comunidad asistir al barrio puerto que tradicionalmente presenta mayor actividad durante la noche, pero que esperan que este tipo de eventos puestre la oferta cultural y turística durante el día. El siguiente es el informe del Ministerio de Salud que nos muestra a la pandemia del coronavirus y su comportamiento en las últimas horas. A ver, tenemos 172 casos nuevos de contagios, esto es en la región de Valparaíso. Además, los acumulados a la fecha, 487.757, 405 casos activos. Lamentablemente hay dos personas que han fallecido a raíz del SARS-CoV-2. Acumulados a la fecha, 6.442. En el país, 1.723 son los casos nuevos de contagios. Acumulados a la fecha, 5.144.220, 3.911 casos activos. 18 personas han fallecido en las últimas horas, como lo consigna este informe del Minsal. Acumulados los decesos desde el inicio de la pandemia en Chile hasta las últimas horas, 64.040 personas. Este viernes, 17 de febrero, la vacuna anual vivalente en contra del COVID-19 corresponderá a personal de salud, personas inmunosuprimidas, personas de 50 más años y para usuarios crónicos que hayan recibido su esquema primario de vacunación completo hace cuatro meses o más, o quienes hayan recibido al menos una dosis de refuerzo hace seis meses o más. Asimismo, este viernes, 17 de febrero, se realizará la vacunación para personas con discapacidad profunda y severa, cuidadores de pacientes con dependencia, funcionarios de diversos servicios de administración estatal y atención directa a la ciudadanía, educadoras de párvulo, profesores y profesoras, personal de orden y seguridad y fuerzas armadas. Y como ve en pantalla, usted puede encontrar más información en www.minsal.cl. En Viña del Mar se instaló reloj que llevará cuenta regresiva para el inicio de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Desde este jueves 16 de febrero quedan 246 días para que se inicien los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023, según marca el reloj que llevará la cuenta regresiva y que se instaló en un sector aledaño la playa de deporte en Viña del Mar. De esta forma, a partir de la descentralización, se espera fomentar el interés por el desarrollo de esta cita deportiva panamericana. Descentralizar los Juegos que no se queden solamente en la región metropolitana, en Santiago, sino que también vengan a las distintas regiones. Va a estar acá la región de Valparaíso, la región de O'Higgins y también la región del Bio Bio. Y no solamente también quedarnos en las comunas importantes de la región o principales, por decirlo de alguna manera, sino que también descentralizar hacia comunas que no tienen la oportunidad, a lo mejor, siempre de recibir eventos de estas características. Muy contenta de poder estar en este hito de cuenta regresiva de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que tienen un énfasis especial a propósito del mandato de nuestro presidente Gabriel Boric, que es la descentralización y también la inclusión. Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 que se iniciarán el día 20 de octubre de este año y que se espera dejen un legado para deportistas y el país. Vamos a la comunidad a llenar los recintos deportivos, jugamos de local y eso es muy importante porque también el legado que va a quedar no va a ser solamente estructural, que por supuesto va a ser importante, vamos a tener nuestro propio centro de entrenamiento paralímpico, pero lo fundamental es que el legado debe ser cultural, social, de inclusión, para que esos espacios se ocupen y que todas las personas que quieran y puedan practicar deporte lo hagan independiente a su situación, digamos, física, geográfica, tengan la oportunidad de hacerlo. Vale recordar que en lo referido a las competencias de los Juegos Panamericanos, nuestra región será subsede de siete disciplinas en diferentes comunas. Bien, anuncié que estaría con Lorena Cofré, Seremi de Salud, a quien saludo, pero inmediatamente, Seremi, ¿qué tal? ¿Cómo está? En temporada estival, me imagino, mucho trabajo y en particular con la fragata portuguesa, esta medusa que más de alguna complicación ha dado y ha hecho que algunas playas de Viña del Mar, Concon y también de Zapallar se haya dado la orden, de que los bañistas no pudieran adentrarse en el mar, pero bueno, se levantó la provisión. La pregunta, junto con Saluarla, es, ¿podemos estar tranquilos o hay que tener cuidado aún? Hola, Carlos, buenas tardes, gracias por el contacto, efectivamente, como tú indicas, con harto trabajo y hartos desafíos y estamos como Seremi de Salud en las playas fiscalizando y comentándole a la ciudadanía, generando una socioeducación porque, si bien tenemos que estar tranquilos, también es necesario que tengamos claridad de la prevención y del resguardo y del autocuidado que cada uno y cada una debe tener estando en la playa. El día sábado, particularmente, tal como tú lo mencionas, tuvimos que generar un decreto de prohibición de baño para las playas de Acapulco en Viña del Mar, para Zapallar y Cachagua en la comuna de Zapallar. Precisamente porque el avistamiento de una cantidad determinada de especies y particularmente en una cantidad con un volumen alto, digamos, nos dio, nos dio, nos dio la, o sea, nos vimos en la obligación de decretar esta prohibición de baño porque el hidroso, particularmente la fragata portuguesa, es un invertebrado marino de alto riesgo. De alto riesgo. Sí, ¿qué es lo que provoca en el ser humano para, perdón, una cosa es avistarlo y está, ya se ha dicho, no hay que tomarlo y muchas otras indicaciones, pero si uno está bañándose y no logra percatarse, ¿cuáles son las primeras reacciones? Mire, el solo contacto con la piel va generando una reacción alérgica como en cadena, ¿ya? que pasa desde un intenso dolor, ¿cierto? Hasta, dependiendo de cada organismo, hasta incluso la dificultad respiratoria y después pasando incluso al paro cardiorrespiratorio a nivel mundial se han, a nivel mundial han ocurrido alrededor de tres o cinco muertes debido al contacto directo con la fragata portuguesa. Entonces, por supuesto que hay que tener, hay que tomar todas las precauciones y considerar que cuando tocamos la fragata, ya sea la fragata entera o parte de ella, inmediatamente se genera esta toxina, ¿cierto? en la que se ejecuta esta reacción en cadena de la piel particularmente partiendo con dolor, mucho dolor. Uno escucha, no voy a repetir, pero hay una cantidad de fórmulas, Seremi, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, la orina de esto, eso son, ¿qué son? Son respuestas sin ninguna, sin ningún sustento científico, sin duda, y por lo tanto no van, no van ni solo a calmar ni menos a evitar esta reacción en cadena. El protocolo y la recomendación es que si eventualmente la persona se da cuenta de este contacto, ¿cierto? Es lavar con agua de mar en primera instancia, ¿ya? Solo con agua de mar, no agua potable, no agua dulce, ¿ya? Y con ningún otro componente, salvo el ácido acético que también genera una especie como de analgesia y contrarresta un poco este dolor y esta picadura. Pero sabemos también que el vinagre, que se habla del vinagre, ¿cierto? Tiene una alta composición de ácido acético, por lo tanto el vinagre sí se podría utilizar eventualmente cuando estoy en camino, ¿cierto? Hacia el centro de salud porque es importante que las personas que no están oyendo sepan que si se genera una cercanía o se toca, digamos, la fragata portuguesa, sin duda se tiene que acudir al centro de salud más cercano. Ya, eso entonces lo estoy anotando como parte de los elementos que uno con los que tiene que acompañarse, ¿por qué no? A ver, toldo, filtro solar, quitasol, no, dije toalla, toalla más que toldo, toalla, filtro solar, quitasol y una botellita de... Sí, claro, sí, no sé. La idea es prevenir, la idea es prevenir, sin duda, estar atentos y atentas, particularmente las personas adultas, por el riesgo que tienen los niños y niñas, ¿cierto? de acercarse al agua, digamos, a la orilla de la playa y que los niños y niñas pueden no conocer este hidroso y por lo tanto se pueden acercar. Entonces, la precaución, la prevención y estar muy atentos y atentas. Ok, no hay que tomarlas. No, en lo absoluto, no, no, no hay que tomarlas. Sí, lo que pasa es que usted sabe que hoy día, yo no sé si estamos más porfiados que nunca, pero las redes sociales como que nos motivan a registrar el momento y eso puede significar entonces una situación de mayor complejidad. Entendemos que la pandemia también que nos encerró ya un harto tiempo y las personas sin duda tienen ganas de estar en contacto con la naturaleza, con la playa, con la arena y entendemos eso también. Pero también es importante que sepamos que si vamos a estar particularmente en la zona costera de nuestra quinta región tengamos que tener las precauciones mínimas y el resguardo y también mencionar que si eventualmente se encuentran con algún espécimen de fragada portuguesa inmediatamente generen la denuncia, se pongan en contacto con la Capitanía de Puerto, con los salvavidas que están en contacto directo con la Seremia de Salud y con la Capitanía de Puerto y nos informen inmediatamente. Ya, eso es importante que se denuncie efectivamente si se vio una fragata portuguesa y dónde se visualizó. Perdón, ¿es posible advertir la distancia a Seremia? Imaginémonos que no estoy en el interior de las aguas. ¿Es posible? Cualquier distancia, cualquier distancia que no la toque y no se acerque. O sea, cualquier distancia es importante tener con los especímenes de la gata portuguesa. Ya, pero si yo estoy en la arena, estoy fuera del mar, ¿se aprecia a simple vista por su color? ¿Sí? Efectivamente, en general, los avistamientos han sido en la costa, digamos, en la orilla de la arena de la playa y ahí se nota porque si bien es como una medusa, su color es bastante particular. Ya, es de un color azul, en medio lila y por lo tanto se diferencia bastante de la medusa corriente que está en nuestras costas y que nos genera esta reacción tan compleja como sí lo genera la fragata portuguesa. Bueno, afortunadamente no tenemos que preocuparnos por tiburones, pero, claro, pero igual hay una reacción que tiene esta, usted me dio un nombre y lo tengo por acá. Un hidroso. Hidroso. Mire cómo aprendemos. Muy bien. Bueno, a seguir trabajando, pues, no hay nada más que hacer, qué bueno, con todo el espíritu de las ganas en este verano 2023. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, saludos a nuestros oyentes, a las personas que nos están viendo y llamarles a la precaución, a la prevención, al uso bloqueador, a mucha hidratación porque las temperaturas están bien elevadas también, así es que un abrazo y a disposición. Nos vemos en otra ocasión. Chao, que estés bien. Chao. Agradecemos a Lorena Cofré, Ceremi de Salud, del habernos acompañado en la entrevista, entregándonos recomendaciones sobre la fragata portuguesa. Bajo el eslogan, en Quilpue, para Quilpue, comenzó proceso de pago de permiso de circulación en la comuna. Con cuatro puntos para realizar el trámite de manera presencial y de manera online, a través del link disponible en el sitio web www.quilpue.cl, el municipio inició el proceso de pago de permiso de circulación en la comuna. El sector La Polar del Belloto, Piedra, Lanceta, Los Pinos, Subterráneo, Mall, Paseo, Quilpue, y en la oficina de tránsito del municipio son los puntos presenciales dispuestos para cumplir con este trámite. Es súper bueno, hay alto espacio para los que vienen en auto igual, es súper central y también es súper expedito el trámite, así que un 7 en realidad. Por su parte, la alcaldesa destacó lo importante de este proceso por los recursos que puede recibir la comuna. Gracias al pago del permiso de la circulación podemos invertir en obras y mejoras con cranes concretas y reales para los vecinos y vecinas de nuestra comunidad. Ustedes siempre nos dicen nos faltan bacheo, nos falta señalética, nos falta pintar pasos de cebra y eso es real, pero para eso necesitamos recursos y este proceso es quizás el más importante para nuestra comuna para poder recaudar. En el caso de los módulos presenciales están abiertos de lunes a jueves de 9 a 14 horas y de 15 a 17 horas y el viernes de 9 a 14 horas y de 15 a 17 horas. Con una inversión cercana a los 67 millones de pesos recursos de la subder el municipio de San Felipe mejorará alrededor de 600 metros cuadrados de pavimentos en distintas arterias del centro de la comuna gracias a un plan de bacheo al respecto autoridades comunales señalaron. 33 puntos que se van a intervenir por lo tanto les pedimos en esto consideración por el hecho de que todos ellos van a significar tal vez una situación no muy agradable pero nunca va a estar cerrada ninguna de las calles o sea todos estos arreglos significan adelantar y perforar y hacer espacio para poder pavimentar como corresponde muchos de los eventos como se llaman o elementos de daño en el pavimento que requieren un arreglo definitivo y ahí nosotros para nosotros es muy importante ir visualizándolos como se está avanzando estamos hablando que cada uno de ellos son aproximadamente 86 días de tramitación desde que se abre y se elimina el cemento actual o el asfalto lo que sea pero nosotros necesitamos rápidamente ir solucionándolo y los 33 puntos estamos hablando de fondos de la subsecretaría de desarrollo regional que significan aproximadamente 600 metros cuadrados de pavimentación la idea de este primer programa de bacheos es atacar el damero central interior o sea no vamos a atacar las alamedas en este momento porque son los flujos de mayor tráfico se atacan solamente las zonas interiores está considerado callejón del Freire Santo Domingo Toro Mazote de los que me recuerdo así a grandes rasgos y esto viene con una continuación que después vamos a intervenir lo que es la calle Miraflores la avenida Miraflores por lo tanto esa sí que hubo una complejidad mayor por ambos costados este proyecto lo financió la subdere a ver el proyecto en general demora 86 días en lo que está contratado indudablemente que muchas veces algunas cosas pueden no resultar bien y se pueden atrasar un poco pero en general el proceso dura 86 días respecto a las intervenciones en las calles la idea de la empresa y lo que presentó fue que aproximadamente entra y sale en 10 días y en la quinta región Entel es calidad que llega hasta la fibra de todos los hogares con velocidad simétrica que te da confianza con una estabilidad a prueba de todo y con una gran señal que llega a toda tu casa contrata fibra wifi hogar por 14.490 pesos por mes y dale la bienvenida a la calidad que llega hasta la fibra bien y de esta manera comenzamos a cerrar ya nuestro trabajo de hoy agradecer la sintonía como siempre pero además invitarles para que puedan conocer si aún no lo hacen nuestros contenidos programáticos y están en bueno fácil sencillo a ver en el sitio web del canal en pantalla bueno el dispositivo en su televisor ahí está la información www.quintavision.cl además del fanpage y como no también youtube y por cierto estamos en las restantes redes sociales twitter como en instagram el informe con las condiciones meteorológicas para las próximas horas y también los indicadores económicos es lo que viene al concluir nuestro trabajo habitual gracias por la sintonía con el auspicio de nuevo gatos seleccionados royal canning pro plan taste of the wild y más 15% de descuento en antiparasitarios seleccionados simbárica y bravecto super hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro en IST compartimos tus sueños IST contigo seguro pulman bus costa central realiza servicios entre santiago y la región de valparaíso con origen y destino desde y hasta valparaíso viña del mar quilpue limache algarrobo el quisco cartagena el tabo san antonio los andes y san felipe contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama semicama y ejecutivos pulman bus costa central te lleva a tu destino ruido el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!